Durante San Isidro estamos casi todo el día aquí metidos. Los primeros que llegan son, por ejemplo, el fotógrafo, el del vídeo. Yo, concretamente, como fotógrafo, participo con ellos en el equipo de comunicación desde el punto de vista de la fotografía. Yo busco intentar reflejar la personalidad de un torero. Es algo muy difícil, porque una cosa es hacer fotografía taurina y otra cosa es una fotografía torera. Entonces, yo lo que busco es, quizás, hacer aquella fotografía que refleje ese alma de ese torero, aquello que está aconteciendo en el vuelo. Alfredo nos tiene que pasar, te digo, al reconocimiento por la mañana, y una vez se sortea, ya sabemos los toros que han entrado ya oficialmente, nos pasa una galería con esos victoros, con los dos obreros, y un poco de imagen de galería del reconocimiento de por la mañana. Luego, por la tarde, sí que tiene más trabajo, llega sobre las cinco y media. El salir ahí al ruedo, el crear, los toreros, el crear una obra, es una obra de arte, no es poner ladrillos, no es hacer otro tipo de trabajo, digamos, artesanal o manual o cotidiano. Esto es una creación. Y como tal, conseguir reflejarla en una instantánea, considero que es muy difícil. Los toreros sí que arrastran, sí que arrastran, claro que sí, comunicativamente, a medios nacionales, medios taurinos, nuevos medios que se han creado también con redes sociales y luego que tienen una plataforma que se sigue. Porque a nosotros también lo importante es que lo que venga a trabajar aquí se plasme luego en una comunicación buena y llegue a un público. Primero tienes que ser aficionado. Entonces hay varios componentes, pero los principales son el toro y el torero. Si tú no sabes un poquito de qué va esto, no podrás analizar ni buscar el tiempo en el cual debes disparar aquella fotografía. Cuando yo veo a muchos otros compañeros que son ajenos al mundo del toro, que simplemente vienen a hacer fotoperiodismo para determinados medios de comunicación, o agencias o que se tercie, veo que disparan infinidad de fotografías, hacen prácticamente vídeos. Pero luego la fotografía que se ve reflejada en ese medio de comunicación, repito lo de antes, es taurina pero no torera. ¿Qué ocurre? ¿Qué falla ahí? Pues el conocimiento del toro y del torero. Yo lo que busco es, cuando disparo, intentar buscar el momento idóneo. Según el comportamiento del toro, según cómo vea cómo transcurre aquello, sabes, si tienes que buscar la fotografía en el primer tiempo del muletazo, esperar, porque la fotografía taurina es esperar. Y si te da tiempo, quizás puedes sacar un tercer tiempo, que es el remate final. Hay que saber, hay que saber y entender, y también tener ese, no sé si llamarlo cariño, ese especial entendimiento de lo que es la tauromaquia, para saber lo que se puede sacar o no se puede sacar. Hoy en día hay muchos fotógrafos taurinos, pero hay que saber y cuidar la imagen de lo que se quiere plasmar. Gracias por ver el video.